Música Lo más bonito de esa vida, yo sé que Éramos un grupo que estábamos decididos a luchar por nuestro Guatemala Y estábamos muy convencidos que si en esa lucha nos moríamos Pues nos moríamos, pero que lo íbamos a hacer por algo justo Y lo bonito de eso es que Que ahí no llegamos a querer tanto entre compañeros, ayudarnos moralmente Éramos muy solidarios unos a los otros La misma situación que vivíamos ahí, pues Esa nos hacía, ¿no? Querernos más entre nosotros, ayudarnos En momentos difíciles que pasábamos de ofensiva de soldados Que no había comida, que no había vistuarios Música 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 es la posibilidad de suponer que se pueda ser libre y hacer un nuevo horizonte lo es aún más, porque hay un ideal de fondo, yo si siente, si vive quotidianamente, porque si sabe de dónde llegan, porque viví y parli con personas que han rischiado la vida por la libertad, personas que si así no hubieran hecho, probablemente serían muertos, y entonces no sé, la posibilidad de hablar de la libertad es hacer teatro en el nuevo horizonte, es hacerlo. Es hablar de libertad, es creer que sea también posible ser libre. Es que estamos allestando la scenografía con los trabajos de los chicos del nuevo horizonte, y será solo una quinta, que es un muro, en realidad una nubola de ideas que piovono en esta tierra, en la que, según me, el teatro de la opresa es una de las ideas que pueden hacer la revolución. No. ¿Qué te importa que te ame, si tú no me quieres ya, el amor que ya ha pasado no se debe recordar, fui la ilusión de tu vida, un día que ya no irá. Gracias por ver el video.